El campus virtual universitario del Valle del Cauca está cada vez más cerca de convertirse en realidad. El gobierno departamental continúa gestionando alianzas para avanzar en la consolidación de este proyecto, prioritario para la educación y la competitividad de la región. En mi programa de gobierno yo establecí unas metas y unos objetivos para poder que nuestros jóvenes tuvieran oportunidades. La primera oportunidad que tenemos que darle a los jóvenes es que trabajen, pero para trabajar, lógicamente, hay que educarse. Estamos avanzando lo más rápido que podemos. La intención es terminar el campus virtual para el mes de febrero. La articulación con los sectores educativos es clave para la implementación de este proyecto. Lo que se busca es llegar a muchos jóvenes a través de la formación para el trabajo y se va a hacer una parte desde el campus virtual, pero también con todas las instituciones de educación para el trabajo del departamento. Esto es un proyecto de región y quién mejor que la gobernación para poderlo impulsar, liderar y movilizar. Y por supuesto, todas las instituciones de educación superior estamos comprometidos alrededor de las iniciativas de transformación. El campus virtual universitario tiene como meta cubrir un déficit de 30.000 cupos en educación superior. El campus virtual universitario tiene como meta cubrir un déficit de 30.000 cupos en educación superior. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.